Felicitamos al pueblo en este nuevo año, en donde el devenir de la patria está en juego. La sociedad equitativa, humana y solidaria que todos anhelamos será fruto de nuestras luchas. El pueblo junto al FAT está llamado a construir un Panamá para todos. Recuerda, en el 2019, nunca más por los mismos. ¡Suscríbete al canal!